Hola, otro día más, hoy os presento a la Yamaha MT-07 del 2018, está nueva, está en rodaje, tiene hasta las líneas en las ruedas, es una moto increíble, el aspecto es increíble, el mate impresionante, con las llantas verdes Pozis, que vamos, llama la atención a lo siguiente, es una pasada, la moto de malote, esta moto sale con opción de limitarla para el A2, sale de casa con unos 75 caballos, es una 700, con 68 de par de motor que es bastante, frenos delanteros dobles con ABS, traseros también de disco, transmisión por cadena y el aspecto, el aspecto es increíble, aún estoy flipando, a mí me encanta, lo que está sacando Yamaha hoy en día, impresionante. Todo electrónico, hace el reset, ya ves, que pasa, indica todo, gasolina, temperaturas, revoluciones, la hora, está muy lograda, muy, muy chula. Y el piloto de atrás, tío, es increíble, esta V que hace es impresionante. Vamos a ver qué tal se comporta, iremos comentando sobre la marcha, gracias por la oportunidad que me ha dado el chaval por probarla, porque no la tienes cada día, madre mía. Todo electrónico, todo nuevo, el arranque, arranca para atrás, que raro el mío, es de botón, este va, la luz de la ABS, la luz de la ABS se apaga cuando una vez circules. Vamos a ver esto cómo se comporta. Joder, las marchas, las marchas son muy finas, ni las noto en el pie. El embrague es de cable, pero las marchas entran súper bien. Comparando con la mía, siempre estoy comparando con la mía. Es una moto vieja, pero esto es de este año, 2018, no tiene nada que ver. Esta moto es del año 2018, de este año nueva. La moto está limitada para el A2, sale ya limitada de casa, luego se puede deslimitar para el otro carnet. Es una 700, bicilíndrica, con 74 caballos, que, joder, ya son con un peso aproximado de 180 kilos, y 68 de Nm de par de motor, que eso ya, eso es una buena tirada. Pensé que sería más pequeña, pero, joder, el depósito es bastante grande, con las tapas estas laterales, que son tomas de aire para el motor, está muy bien. El tema de la llave, la han puesto aquí delante, delante de la pantalla esta, multifunción. Una pantalla grande, no es la típica pantalla de teléfono que ponen ahora, pero es bastante grande. Y la llave no me convence, está muy adelante. Hay una opción de poner una pantalla de aquí, un derivavientos, que te cubre un poquito más, pero bueno, en este caso no lo lleva. Es muy cómoda para ciudad, muy manejable, parece que vas en una 125, pero es una 700. Llevas un 700, bicilíndrico, aquí debajo. La moto está dotada de ABS, ya salen con ABS, y bueno, sistema de escape, sonda-landa y movidas de estas modernas, que las motos antiguas ni se imaginaban poner, pero bueno. Inyección electrónica, consumo bajísimo, ridículo, de unos 4 litros a los 100, si conduces con normalidad. Las revoluciones del motor me marcan 12.000 revoluciones. Es un motor más o menos del estilo el mío, no es de altas vueltas, pero por lo que he leído, esto rinde a partir de 6.000 y rinde muy bien. ¡Buah! ¡Buah! ¡Joder! Madre mía, sí que es verdad que el tirón es muy progresivo, no es tan bestia, no se nota tanto como en una moto antigua, pero no nos confiemos, porque mirando la velocidad en un momento se ha puesto a más de 100 km por hora y joder. Es como el tema de los coches modernos. No lo notas, no lo notas porque va todo tan suave, ABS, SP, electrónica y tal, que parece que estás flotando, pero vas bastante rápido. También marca las marchas aquí, temperatura de motor, ambiente, consumo, un montón de chominadas que me canso hasta de mirarlo. Hay tantas cosas, todo ayuda, todo ayuda para ti y para saber el estado de la moto. Pero la verdad es que es muy cómoda afuera también. La posición me gusta mucho, la posición me gusta porque es más agresivo. ¡Dios! ¡Joder! Sí, sí que tira, sí que tira, no lo parece, pero tira, tira un montón. Con el colega de la R6 se ha quedado atrás, porque no se lo esperaba. Joder, no pensé que fuese para tanto. La verdad es que por ahora llevo un ratillo en la moto y es súper cómoda. El siguiente atrás es bastante grande. Para mi culo va muy bien. Me cago en la hostia. Es como la Yamaha TDM que probé, que era bicilíndrica. Es como si tuvieras dos motos en una. Tienes una moto de paseo, hasta 5.000 vueltas, que va muy fina, no hace ruido ni nada, pero cuando pasa de 5.000 vueltas te pega un tirón importante. Y, joder, me gusta, me gusta la moto. El precio de salida al mercado de estas motos ronda 6.000 y algo, 7.000 euros, que es un precio muy bueno, buenísimo. Para ser Yamaha una moto 700, una moto grande, entre comillas, limitable para el A2, que es lo que la gente busca hoy en día porque el carnet, no te sacas el grande directamente. Y, joder, comprarte una moto de estas por este precio, no está pagado. No está pagado porque hay motos de otras marcas, no son malas, pero Yamaha para mí es de lo mejorcito que hay. La suspensión se comporta muy bien en los baches. Esta carretera no es plana, tiene unos saltitos. Con la mía lo noto mucho, con otras motos también deportivas, pero esta es muy progresiva. La estética de la moto es increíble. Es preciosa, así tal cual como sale, es preciosa. Y el sonido también, buenísimo. El escape no deja a nadie indiferente, hace un ruido increíble. La moto es bicilíndrica y de vez en cuando pega ese ese pedo o petardazo que llamamos. Que, joder, se nota que va a ser una moto grande. Joder, los mandos son súper suaves, tío, aún no me acostumbro. Se parece, con el guante no noto la palanca del intermitente. Del intermitente. ¡Oh, como frena! Dice que está limitada para el A2, pero entrega una potencia importante. No sé cómo irá el tema de la limitación, no sé si es por velocidad. Supongo que sea la centralita y tal, velocidad punta. Pero tiene un tirón bueno. Puntos a favor, es una moto muy buena. Suspensión, el tema de suspensión, motor, potencia, está muy bien. Muy lograda, muy bonita para mí. A mí me encanta el mate y esto es una pasada. Esta tapa es una pasada. Y puntos en contra, para mí, los espejos. Sé que son originales y tal, pero estoy acostumbrado a los míos, que se ven muy bien, que van aquí en los laterales. Y en estos, la verdad es que aún no me llego a acostumbrar del todo y solo me veo los brazos. Y otro punto negativo, el tema de que la llave esté aquí delante. Más que un punto negativo, es que estamos acostumbrados a tener las llaves aquí, en la moto. Y esto es una novedad, pero bueno. Otro punto a favor es el tema que se puede limitar. Unas 700 de casa que se pueda limitar. Te permite comprarte una moto, sacarte el carnet y luego, cuando cumplas los dos años, saques el otro carnet, tienes la misma moto, pero con más potencia. La deslimitas y ya está. No te tienes que jugar el carnet llevando una moto sin limitar. Es una pasada. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Esos likes ahí, suscribiros si os mola el tema. Nos vemos la próxima. Y gas chicos, gas. ¡Gracias! 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 ¡Buen día! ¿Qué es ese cuerno que he escuchado antes por aquí? Tiene más de 40 años Más años que Sí, eso seguro Qué bueno ¿Qué vende pescado? Hace muchos años Esto es que aquí por Mallorca Ya se vendía así Antes, hace muchos años Y el único que queda soy yo A lo mejor Eso es lo que toca, mantener la tradición Y aquí ya me queda poco Gracias, hasta luego El cuerno, tío Que me atropella el pie Es la segunda vez en un vídeo Que entro la moto en la tierra, tío Que no, que se me ensucia Se me ha ensuciado el neumático, tío ¡No! La serie, ¿eh? La serie, tío Hostia, pero ahí Si hay un charco ahí No voy a dar la vuelta ahí, tío Con cuidado Con las piedras Que no me quiero comprar una Yamaha MT nueva Con cuidado ¡No! ¡No! No voy a dar la vuelta ahí ¡Gracias!